La Procuradora Anticorrupción informó sobre el caso que data desde el 2007, en el que 37 efectivos policiales están envueltos en un caso de colusión y falsificado de documentos en agravio del Estado, por haber sustraído de forma sistemática gasolina destinada al Poder Judicial. Está notificado la sala penal de liquidación que va a iniciar el juicio oral el día lunes, 18 a las 9 de la mañana vamos a iniciar el juicio oral. Mire, son más de 37 acusados, dentro de los cuales hay oficiales y oficiales de la policía que han estado a cargo de las comisarías tanto de INCRI, Comisaría Boca del Río, de Ivandro, de varias dependencias policiales de la ciudad de Tanga. ¿Esto fue sistemático? Al parecer, sí. Por eso estamos yendo a un juicio para determinar la responsabilidad de cada uno de ellos, si es que hubiese responsabilidad en cada uno de ellos como lo ha planteado el Ministerio Público en su acusación. En el año 2007-2008. El juicio oral inicia el día lunes. Estos efectivos tendrán que afrontar un largo proceso para determinar su grado de implicancia en este delito contra el Estado. Estamos con delito de colusión y falsificación de documentos en agravio del Estado. No le puedo precisar cuál ha sido el perjuicio porque presuntamente han sido sustracciones sistemáticas en el abastecimiento de la gasolina, de cada camioneta, automóviles, hasta motocicletas que estaban designadas para el Poder Judicial. Está presidido por el doctor Vicente Aguilar, la doctora Tito y el doctor Quillauso. Por otro lado, Denise Flores se refirió al reciente caso de embargo al excongresista Gregorio Ticona. Señaló que el hijo de este viene solicitando la devolución de algunos bienes, pues como lo indicó, en el preciso momento del embargo, no todas las pertenencias eran de su padre. Estamos recuperando en algo. Mire, en el momento de realizar el embargo se ha estimado un promedio de 100 mil nuevos soles, incluyendo el vehículo. A ello se tiene que hacer una tasación, la Procuraduría tiene que pedir al juez realizar una tasación para ver el monto total, a cuánto están valorizados esos bienes para posteriormente sacarlos a remate. De que el hijo del excongresista, del sentenciado Gregorio Ticona, ha presentado escritos donde está pidiendo la devolución de algunos bienes. Bueno, tiene que acreditar, tiene que acreditar que él es propietario, en todo caso el conducto regular es que lo solicite en la ciudad de Lima.